Andalgala Diario Bueno, ya no se opcionaron Pero que bien Se dio la orden para que juegue en la gran final San Antonio de Santa Lucía Internacional Javier González Indica que ya juega El Erengo de Santa Lucía Viene metida al área Vamos a ver, saltan varios, devuelve con golpe de cabeza Queda un rojo, pero el apretable que no es Saca un buen paso El jugador de San Antonio Finalmente El número 10 Brancico Maturano, pelota que se va Lamiendo la base, el parante izquierdo Temblones, cantería, el fondo de Santa Lucía Pero dice que en el camino se desvió El mantazo del arquero también puede ser Pero lo cierto es que no, el elenco de San Antonio Vamos a ver con esta pelota de Terina, pelota que viene Metida al área, rechaza el fondo Vamos a ver si nace la réplica ahora Del elenco de Santa Lucía Si lo hacen bien puede ser, abrieron, dejaron los hombros En el camino, pero el ardiente se repostó Verá el servidor también, su flore, florez que maniobra La cambió muy bien, pero el servidor está Alcana, no la puedo controlar bien, pero vamos a ver Este sabe, pero dentro del área No intenta proteger Se abre espacio, el servidor está al izquierdo Con ser dos, hombre la marca, tiró la habilidad Falta, falta, falta Cómo está pagando A los dos marcadores que fueron A presionarlo Al buen delantero del Santos Lucía En el lugar impuesto Alta arriba, pelota que rebeca ahí, tenía una mano Pero dice que no El Internacional Sergio González Dice que el tiro les gira Pelota que vendrá el corazón al izquierdo Piñera, piso A la posición en la tarde Bueno, aquí La pelota, intentó jugar el tiro De aquí en el tiro de schien En el tomos fissa, veis que mete La empaló muy bien para Tolosa, Tolosa Destaco, se la dejó Ahí para Matriano González que intenta meterse al área, pero la pelota al que a Toroso le pegó la pelota que rebotaba ahí, perdiendo la mano por el Andrés. La pelota, Javier Díaz que viene, la empala, la mete en profundidad para Toroso, se ha despacito, con todo derecho, hombro, bajo, bajo fue el jugador. Y Santa Lucia, el perro, la descubrió. Jan Pereira, pelota que viene, metido al área, la bajaron con un golpe de cabeza, ahí. Pero se reace en la marca para salir cuando el elenco de Santa Lucia, el fondo a través de Kevin Rojas. Rojas que mete un pelotaje, pero se la regala el elenco de San Antonio, pierde la pelota, la pelota, la virucata al reino solar, sobre el costado izquierdo, busca la tripada sobre ese sector, para que se venga buscándola. El jugador, volvemos a ver con el área, penal, 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 penal para San Antonio, una corregiada realmente, el jugador del elenco de San Antonio, se metió, pero se lo llevó puesto Kevin Rojas. Marca, Marca, la pena máxima, Fabián González, realmente, una muy buena acción individual, le quedó en el remate, porque pensé que no llegaba, pero realmente, lo dejó pagando el remateor también. Porque una muy buena acción individual, el jugador Francisco Maturano, que lo terminaron tocando entre el alba. Vamos a ver, tome nota amigo, del fútbol que está a través de la 106.3, que está a través de Andagala Diario, 15 minutos 30, la primera etapa, la gran final del torneo anual, penal para San Antonio, para Pegarre, Luis Rodríguez toma carrera de Pegarre. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Muy bien! 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 el elenco del sanatorio por 1-0 tiro libre para San Antonio que quiere ampliar el marcador pelota que derretía el área rinchazan con golpe de cabeza sale junto a la réplica de Santa Lucía y Enzo Flores Enzo comete un pelotazo pero con golpe de cabeza devuelve el fondo viene recuperado puede ser la última esta primera capa para Marcos Portales percales con gancha topo al corto buen piano con fidelito pelota seleccionale y su rediro con el arco desviado el disparo pero el interna nacional Javier González dice hasta aquí llenamos final de los primeros cuarenta y nueve minutos cuarenta y cinco por un tanto contra cero suena el silbato ya venimos la pasión de los campeones del mundo con esta gran final del torneo anual de la asociación de fútbol de barrios a través del Facebook Live lo podés seguir eh con esta propuesta dentro de la vía aquí vamos a ver Javier González continuará el partido que no sentimos el furo de Luis Rodrigo que pasa ahora que pasa chavo ¡cara! Baje no vamos ¡Bien! ¡Bien! El fondo del elenco de Santana Cia Treves quedó en roja. Ya andrá jugando por el costado. Pelotazo, sobre el costado derecho. Pelotazo que es rechazada por el fondo del elenco de Sant'Antonio. Pelotas que viene, se le evite la cancha, traba, lucha y gana. El color de Sant'Antonio se viene. El jugador, la pelota que se viene, la delanco. Pero no se va a reivindicar a un salto. Pelotas tiene un pelote intentado venir buscando Ulises Flores. Lo termina antojando. Caes tiro libre un final con barrera será esto, eh. El jugador es el elenco de Sant'Antonio. Buena posibilidad para el elenco de Sant'Antonio. Vamos a ver cuántos candidatos tengo para pegarle. Lo veo. El jugador Flores también. Vamos a ver. Toma Carrera pegó. Bueno. Real. Pelotas, nueve minutos de la segunda etapa. Vamos a ver Pelotas que viene, se cierra. Cae en el pecho del arco, eh. Bueno, pero estaba atento a sesinarlo. Abrazaje de portería. El jugador se la dejó muy bien. Para el 16. El jugador se la dejó muy mal. El jugador fue la B na. El jugador se la dejó muy mal. Pedro González, se se que hubo falta. Hay tiro libre para Sant'Antonio. ¿Viste que está fuera? Lo cierto es que marcó una falta. Buen tiro libre. y otra pelota 20 días para Santa Ducía, eh. Ah, y en base, alarde. Toma Carrera, le pegó. ¡Oh, no, 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 no. Vamos a ver qué marcaron ahí. Un tiro verde para la lenta. ¡Eh, que la vale, eh, que la vale, 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 que la vale. ¡Eh, que la vale, que la vale! ¡Eh, que la vale! ¡Eh, que la vale, que la vale! ¡Eh, que la vale! ¡Eh, que la vale! ¡Eh, que la vale! Dos hombres, la barrera, toma Carrera, pelota que viene al punto del penal, saltamare, rechazo, que completa renes, sacando enviado a eso sobre la última línea del elenco de Santa Lucía, que es devuelto porque me enroja pelotas que la intentaba salir buscando el elenco de Santa Lucía. Vamos a ver qué pasa con la pelota que la comien en el círculo central. La copa en la pelota que ya invade el campo del elenco de San Antonio. Esos Flores que intenta meter la plata al área. Se repite en la fórmula el elenco de Santa Lucía. El Zapito Cano que maniobra la está dejando ahí. Vamos a ver. Tiramos la pared con Flores. Flores que se mete en el área. No buscan ahí el número 10. Marta Rodríguez, Rodríguez, Santa Lucía que quiere. Pero para ahora lo daña. San Antonio por el 1-0. Vamos a ver cerca el banderín del córner. Vamos a ver en la marca. Caldebordo le ganó muy bien la espalda. Metió el centro. Está el empate. De suerte. Por si. Un aplauso en Santito Cano. Y hatim esto con el número 9 que es necesario. Un número 6 deО del elito primero, el cierto es que el elito es Santa Lucía, en el minuto 16, Julio Palacio, Julio vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién está, le pega un arco, vamos, le pega un arco abajo, le pega un arco abajo, insistiendo, con el elito es la zona, habrá un arco amarillo vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, tiro libre para San Antonio, para pegarle, maquinarle, pegó, pelota, querés picarle, cuántos corazones se tuvieron por mitad, qué bueno ahora, qué pasó con el arco, aparentemente, Maricin dejó, recibí una organización por favor, número 9, comenzando de la enciclomeración, por la pitulación en la pasión, a la estimulación, nada más, bueno, que de la asistencia, bueno, y cómo Se puso el partido, ¿no? Se puso el partido, ¿no? Se puso el partido, ¿no? Se puso el partido. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Bueno, vamos a ver. Estamos acá regalados. Y pelota que viene. ¡Está el cabezazo! Pelota que termina yendo por el otro costado. No, no, no salió el balón. Bueno, a ver qué dice. Reposición de mano para... Santa Lucía la cubrió y muy bien quedó en roja. Pero se dibuja en la salida. Vamos a verla recupera el elenco. ¡Vale, vale, vale! Fabián González. ¡Vale, con la falta! ¡Vale! ¡Sí, con el falta de aquí! Que se viene con esta pelota. ¡Venía a San Antonio! Pelota que viene. ¡Se quedó el fondo de Santa Lucía! ¡Está! ¡Ja, ja, ja! ¡Por arriba! ¡Vale, al cantar! ¡Cabaleo! Realmente por el segundo palo quedaron acarrillados. El individual del jugador Javier Rías. ¡Díaz que tiró el auto-pacil y salió! ¡Ahora el auto-pacil! ¡Oy! ¡Vale, con el balón por el segundo palo que está el día de Osirón Machín Viral. ¡Y! ¡Polosa finalmente fue el jugador que recibió la falta y le fue un telecaso! ¡Buen! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahora como te lo hubo me pasa con el pesto hasta a derecho! ¡Y remote prometen que van en este cicador buscamos a Zapito Cano! ¡Era, Fraga! ¡ётся la lucha y gana! ¡Epa, epa! ¡Qué tapa! ¡No lo llamas, no, no! ¡Todos sabemos, qué... ...que pasa! ¡Demimosinsp терrón a que el pesto tiene que sentir a centíguer! ¡El número 4 de Santa Lucía! ¡Estamos sobre los污os de San Pablo Flores! ¡Tiene las acciones! Capito Cano para pegarle, la emparo para el segundo palo, vio una pelota, está la bajada con golpe de cabeza, Kevin Rojas, pero atento está O'Brien a sesionarlo, y una sieja, el fútbol nos está siguiendo, y bueno dice, sin comentarios, bueno bien, pero para, para el tercero de San Antonio, vamos a ver que es lo que pasa, vamos a ver si está el pleno, ¡está, está, está! Pesano Antonio, la duda de Marquero Luis Moreno, y de cabeza se le tiró por arriba de la humanidad, en el minuto 35, le gana a Santa Lucía, pero vamos a ver, intenta sorprender a Moreno, pero casi casi, está la buena mitad, Pesano se eliminaron las sanciones, reunió hace la mitad de la cancha, y que intenta sorprender, amigos del fútbol, está ganando el elenco de San Antonio, y este premio, es a la constancia, realmente, hace la réplica del elenco, de Santa Lucía Coloteclario, el campeonato de San Antonio, que se va a hacer, vamos a ver que es lo que pasa, el reposición de mano, para el elenco de Santa Lucía, va a hacer rápidamente, el campeonato de San Antonio, el campeonato de San Antonio, que tira, el dividido, para que se viene en el final, al área, pero se hace la marca, el fondo, del elenco de San Antonio, para salir con el tránsito de San Antonio, el argentino, de San Antonio, para salir con el pero bien pero bien esta comiendo calma y el cabello y el cabello pero el poder se han calificado a ver que lo que pasa a ver que lo que dice vamos a ver se viene esta ventura del auto de Santana el probador se ha parecido en la otra es el arquero asesinado que le llaman su compañero y se entendió la defensa del san Antonio y se entendió el relator un disparo que realmente se fue lamiendo el travesaño un disparo el sanito cano el pano el pano de Santana el rechazado el pano de Santana mira ese vamos a ver el cronometro como le quiere llamar este pero no es cierto que aquí la palota la viene buscando el delenco de Santana que se viene que no es que no es que no es que no es mas de la virgen que no es que no es para la virgen esta es la virgen ya la virgen que no es tu si tu si toda la tarde domingo ¡Vejo viejo! ¡Míralo! ¡聽ad! ¡Santa Lucía! ¡Vale! ¡El Cuargo Mallorca! ¡El San Antonio! ¡Vamos a ver en un vuelo de Sánchez en la tarde! Si nos permiten Bueno Tiro legal para Santa Lucía Pelota muy llovida Al segundo palo Roja que la laje, ¡está! 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 Pero el uno dice, ¡Para! La pelota que nos congamos, dentro del área, chiste el lápiz, ¿no? Realmente... ¡Uy! Pero muy arriba, la horizontal... ¡Vamos, viejo! 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 El jugador de Lulento, de Santa Lucía, se viene Cano, Cano que va a sacar el centro, saca el centro, cae detrás del arco Ahora sacó la portería, reclamó a la balanza de Antonio, Rosa nos ve, una imagen de Villo, ve cómo va a adelantar, pelota que viene, arrastró la triunfa, para los fácil, fácil, para que Renta se rompando, por el entalzado Antonio, pincelando que no hubo falta pero en donde se va el Baja, da una mano ahí para salir jugando del fondo el elenco de Antonio, pero... la pelota finalmente que es la suficiente a la pareja de Santa Lucía, a la balanza del año... ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! Ya leifo, entonces la verdad ya, leidio, dice que ya es el final del partido, ya es historia abrazo entre los proclanistas, AéIMS, alegría, y el título de campeón, y el título del campeón se le dio la salida de Villador que le ganó en una gran final a Santa Lucía el Potrero por dos tantos contra uno por el barista y el título del campeón se le dio la salida de Villador y el título del campeón se le dio la salida de Villador y el título del campeón se le dio la salida de Villador y el título del campeón se le dio la salida de Villador Gracias por ver el video.